Una puesta en escena sin precedentes, el Teatro Municipal de San Lorenzo se viste de gala con lo mejor aire acondicionado fresquito y como pueden observar ustedes las luces LED, pantalla gigante, pero una emoción total aquí porque vamos a tener que ver, observar esto de cerca que es Humor Cachique y los principales protagonistas están aquí, los máximos exponentes del Teatro Popular Paraguayo ¿Dónde? 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 ¿Dónde es Cachique? Ya, Cachique, sé, Cachique A ver con el Teatro Municipal de San Lorenzo a ver si hay un ladrón, ¿dónde? 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 ¿Dónde funciona? 21 sábado 20 y 22 y el domingo a la 20 con la función que se lanza y a y a y a y 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